buenas gente aquí general coletillas en otro nuevo vídeo desde canadá desde drive club de acuerdo vamos a callos point esta vez vamos a ir con la caterhance sp300er como estáis viendo ahí ya estoy en el ranking entre los 100 mejores del mundo en este circuito de acuerdo y con la caterhance y lo que vamos a luchar es por ponernos un poquito más adelante de acuerdo y así puedo también con la caterhance más o menos indicar o como juego yo que juego manual indicar más o menos velocidad de toques de freno de mano como aquí vaya a ver que entró en quinta a reduzca cuarta piso a fondo aquí igual aquí reducimos reducimos terceras aquí vale ahora aquí dentro lo mismo en todas las curvas como estáis viendo suelto una mejilla reduzco y piso a fondo aquí intenta no hace drive de acuerdo si no se pierde mucho tiempo muy importante la atracción muy muy importante como he dicho en el otro vídeo y ahora vaya a ver cómo voy el último vale ahí está mi sombra la sombra del tiempo que tengo que coger que va delante mía y gracias a la atracción aquí no hace falta que toquéis nada en esta curva no es como el ferrari este puede ir a fondo y como estaba diciendo por la atracción vaya a ver cómo me los voy a comer de acuerdo en cada curva por ejemplo en esta aquí como en todos hasta bueno reducimos a segunda fondo y en esta curva y dentro lo mismo segunda y lo dejamos un poquito de ahí la inercia del mismo coche hace que salgamos ahora con una atracción abismada de acuerdo como habéis visto me he comido ya solamente al del tiempo que me toque comenta en mi sombra queda por la que voy ahora aquí lo mismo vamos a terceras bajamos a terceras y a fondo y aunque me haya salido habéis visto que la atracción solamente la atracción que he cogido ahí ha sido mucho mejor que la que había cogido antes aquí lo mismo bajamos a terceras pisamos a fondo y para antes la cátedra antelea mucho más digamos mucho más libertad de movimiento que ferrari mucha menos potencia mucha menos caballo de acuerdo y no tiene tampoco que digamos que frenar tanto aquí bajamos a segunda intentamos entrar todo lo limpio que podamos y apretamos al fondo ahí ahí quiere decir que ya le puedo ganar algo de tiempo este circuito y he tenido varios fallos vale esta vuelta lo que pasa que como gente las 100 mejores digamos estoy entre los mejores del mundo pues he querido también enseñar ahora de acuerdo pero estoy ya luchando por entrar no entre los 100 mejores otros entre los 50 sino ponerme entre los 25 entre los 10 mejores y aquí tenéis el tiempo nada hemos rebajado no sé si ha sido doscientas milésimas bueno ha sido cien milésimas por ahí ciento poco muy poco pero está rebasado eso que quiere decir estaba en el puesto 92 y ahora me parece a mí que me he puesto en el puesto 85 de acuerdo y nada más señores espero que disfrutéis de juego que no lo tenéis gratis en la store de acuerdo yo me lo compré nada más que salió porque me encanta y nada más señores a disfrutarlo espero que haya gustado como siempre saluditos y hasta otra